Este es Siloé de Siloé, en el futuro Herpo de Siloé, acá en la Tierra del Dorado, siguen las obras en el futuro Herpo de Siloé, acá en Cali por la Tierra del Dorado. Fueves 18 de Julio de 2017, así estas son las obras del futuro Herpo de Siloé, en el futuro Herpo de Siloé, en el futuro Herpo de El Dorado. Ya hoy hay más trabajadores, también hay una tubería, Siloé de Siloé, en el futuro Herpo de Siloé, para el mundo entero.